La tripulación de la misión AX-3 inició su viaje de regreso. Esta es la primera tripulada totalmente europea que llega a la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave privada. La cápsula Dragón de SpaceX se separó del módulo Harmony de la EEI para emprender un trayecto de casi dos días y culminará el viernes en aguas del Atlántico frente a la costa de Daytona Beach. Durante los 18 días que han permanecido en el laboratorio orbital los miembros de la misión, que ha sido coordinada junto a la NASA, han realizado más de una treintena de experimentos científicos de microgravedad, entre otros, sobre células madres o el cáncer. La SpaceX Dragon regresa a la Tierra con más de 249 kilogramos de carga, incluido hardware de la NASA, y datos de más de 30 experimentos diferentes que la tripulación realizó durante su misión.